Atención, hay peligro en Venezuela hoy. El sur de Venezuela está gravemente expuesto al mercurio por la minería ilegal, advierte ONG. Escuchen bien esto, peligro total, consecuencia de la minería. Ilegal que tiene lugar en la zona en la que se encuentran estados como Bolívar y Amazonas, advirtió este jueves la iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente, EPA. Saludos mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias por visitarnos y participar, bienvenidos, continuemos. Las personas que viven en esos lugares deben tener mucho cuidado, cuídense mucho y pidan a las autoridades que pongan atención y resuelvan ese problema. Hay que decir que la salud es primero que todo, por lo tanto, hay que resolver ese problema lo más rápido posible para el bien de las personas. Pongan mucha atención, el mercurio está ocasionando graves problemas al medio ambiente, provocando envenenamiento del aire y también el agua. El sur de Venezuela se ve gravemente expuesto por este elemento, debido a la minería ilegal por parte de organizaciones criminales, aseguró el Proyecto EPA en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Es increíble y lamentable que esté pasando esto en Venezuela, nadie quiere decir nada ni hacer nada para detener a los delincuentes, el país está tan arruinado que los uniformados aceptan sobornos. Así tienen algo de dinero en los bolsillos, pero hay otros que se hacen ricos con esas actividades ilegales, aunque el pueblo sufra las consecuencias, activen bien sus oídos a propósito de Conmemorarse hoy el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. Proyecto EPA recordó que se trata de un elemento químico que genera enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo, digestivo, además de dañar los ecosistemas, fauna y flora. Una vez liberado el mercurio, ciertas bacterias pueden transformarlo en metilmercurio, acumulándose en peces y mariscos, lo que ha dejado terribles secuelas en el ambiente y la salud de las comunidades, precisó. Aseguró que, en el caso de las zonas afectadas en el sur venezolano, los efectos del mercurio han causado el fallecimiento de indígenas y mineros, aunque no detalló cuántos y en qué periodo. Los efectos tóxicos del mercurio han hecho que indígenas y mineros perezcan en el proceso de explotación de yacimientos de minerales y metales preciosos, subrayó. Es importante señalar que el régimen de Nicolás Maduro está dormido totalmente cuando se trata de preocuparse por el pueblo venezolano. No les interesa mucho, asimismo se le está haciendo un llamado. Urgente a la comunidad internacional para que pongan presión al régimen chavimadurista para que busquen pronto una solución a este peligro invisible. Escuchen bien esto, es importante recordar que, esta franja, con una extensión aproximada de 111, 0 kilómetros cuadrados desde el territorio de la Guayana Esequiba Este hasta la frontera con Colombia Oeste, dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales. Asimismo, EPA ha reportado que, se trata de una de las zonas más ricas que ha sido convertida en escenario de delitos de distinta índole, por causa de la extracción de las riquezas que contiene. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Dios te bendiga muchísimo, hasta pronto, chao chao.